Yo estuve cuando el médico le dijo, no salió como esperaba y ella se desplomó, yo me desplomé pero yo estaba ahí para ser testigo Me siento algo raro, un gangue y ahí las dos dijimos el cáncer volvió Yo tenía la cámara enfrente, tenía la situación enfrente y yo disparé en el momento en que Eva se desplomó porque recibió la información La última vez que la vi fue que esto también me da muchas ganas de llorar La última vez que vi a Eva fue en la despedida soltera de Michelle Vadil y era toda una risa, una risa, una risa y ella decía, tú sabes, por el tratamiento y ella decía, yo no puedo tomar pero la estoy pasando tan bien porque quizás esta sea la última morrochera de mi vida y esa fue la última vez que la vi Luchó incansablemente pero al final, por desgracia el cáncer le ganó la batalla a la hermosa Miss Venezuela 2000 Eva Eqbal Antes de morir, la joven de 28 años quiso dar un mensaje a las mujeres que gastan mucho dinero en belleza y no en salud Si estás enferma no te vas a ver bella A Eva le diagnosticaron cáncer de mama en 2010 una década después de haberse alzado con la corona de Miss Venezuela Eva además de modelar trabajaba como actriz y también de presentadora en un noticiero en Venezuela Después de ser diagnosticada de cáncer llegó a cuestionar la utilización de la salud como medio para lograr la belleza y no para prevenir y curar enfermedades Eva escribió un libro llamado Fuera de Foco en el cual narraba su visión de la enfermedad y su lucha por sobrevivir Después de ser la cuarta mujer más hermosa del mundo y de convertirse en una famosa presentadora en su país un cáncer de seno hirió a esta exreina venezolana El 10 de marzo del 2010 Casi un mes después de someterse a su primer tratamiento de quimioterapia la ex señorita Venezuela Eva Eqbal se afeitó la cabeza y escribió en su Twitter lo siguiente Ya sé lo que se siente no tener un pelo de tonta Había pasado casi un mes desde aquel fatídico 12 de febrero cuando luego de un primer examen realizado días atrás recibió una llamada de su ginecólogo para advertirle con voz grave y perentoria que debían hablar ese mismo día En cuanto presioné la tecla que finaliza la llamada comencé a temblar escribió Eva en su libro Fuera de Foco Ese día en el consultorio del ginecólogo Francisco Brandt el mundo se les vino abajo a Eva y su esposo Sin dar muchos rodeos el médico les informó que Eqbal sufría de un cáncer de mama avanzado y les advirtió que debían actuar rápido porque la enfermedad era delicada Esta es una enfermedad silenciosa algo que no puedes creer Eva tenía motivos para pensar que algo grave sucedía No solo contaba con antecedentes de cáncer de seno en la familia como su abuela y su tía lo sufrieron en el pasado sino que mientras estaba embarazada de su hija Miranda notó la aparición de unos ganglios en el seno izquierdo a los que decidió no hacerles mucho caso Cuando nació su hija poco más de seis meses antes de ese 12 de febrero Eva no logró amamantarla porque sufría terribles dolores en el seno y tampoco le salía una gota de leche Aún así dejó pasar el tiempo y solo se le ocurrió pedir ayuda cuando ya el malestar era tan insoportable que no le permitía dormir del lado izquierdo Acababa de bautizar a su pequeña hija Trabajaba como presentadora en un conocido noticiero de televisión en Venezuela Era una figura pública reconocida y sobre todo dueña de una belleza envidiable que se encargó de abrirle muchas puertas en su carrera Luego vino la noticia Escribe Eva En ese momento se me aguaron los ojos y pensé en mi familia en la injusticia del asunto en las ganas que tenía de gritar y sobre todo en mi ignorancia injustificable Yo no tengo excusa He debido examinarme antes Tengo meses viéndome un cáncer gigante en el seno y nunca me di cuenta Para evitar que le preguntaran a cada instante por su estado y buscar algo de paz Decidió agrupar a sus seres queridos y enviarles correos electrónicos con los avances de la enfermedad Correos que sumados a las fotos que le tomó el fotógrafo Roberto Mata durante el proceso se convertirían después en un libro Lo cierto es que Eva escribió para liberarse puso en palabra su realidad su dolor y sus pensamientos con el fin de intentar comprender lo que le sucedía y que a veces muchas veces se resistía a creer Es que en algún momento me pasó por la cabeza el hecho de que podía hacer cáncer Yo sabía que era demasiado joven y las probabilidades eran demasiado bajas para que yo me enfermara de una manera tan grave También aprovechó otra de sus armas para ganarle la batalla a la enfermedad como el humor Por eso el tuit cuando se rasuró la cabeza También por eso las decenas de frases en sus correos que en medio del dolor lograban arrancarle sonrisas a sus familiares Debo decir que este look me luce estupendo La modestia la dejé en el quirófano Sé que parece que este email lo escribí luego de una sobredosis de Paulo Coelho puso en otro Eso de dejar las cosas a media será típica vaina mía redactó luego de contar que no podía amamantar más a Miranda Me gusta ver las cosas con sentido del humor pero tampoco es tan fácil No es que desde el día que me diagnosticaron yo me estuviera riendo pero con el tiempo no me quedaba otra opción Era mi arma mi forma de defenderme aunque la verdad creo que eso ayudó más a mi entorno En momentos incómodos o de dolor yo soltaba un chiste para que supieran que no debían ponerse mal conmigo Existen cientos de razones por las que Eva habría podido convertirse en una de las cabezas visibles de la lucha contra el cáncer de seno Habría podido ser digamos como la cantante australiana Kylie Minogue a quien le diagnosticaron cáncer en 2005 y prestó su imagen para una campaña al lado de Claudia Schiffer con el fin de recaudar fondos para combatir la enfermedad Habría podido convertirse en una conferencista exitosa una figura pública reconocida por superar este terrible mal luego de una operación en la que le amputaron y reconstruyeron los dos senos y ahora dedicarse a recorrer el mundo contando su historia Pero las cosas han sido un tanto diferentes desde que supo que tenía cáncer mamario inflamatorio en fase 2 Eva y su esposo John Fabio buscaron la ayuda de Bolivia Bocaranda amiga y presidenta de la fundación Senos Ayuda una institución encargada de aconsejar y acompañar a las víctimas de una enfermedad que según datos de la Organización Mundial de la Salud se lleva a más de 460 mil mujeres en el mundo cada año Eva era enfática al afirmar que no quería ser vista como una líder espiritual ni mucho menos como la dueña de una verdad que no conocía Eva dijo a mí simplemente me pasó esto y sé que es completamente natural y válido que muchas personas se sientan identificadas conmigo pero a veces es difícil ser la consejera de todo el mundo cuando yo soy solo una persona normal en aquella entrevista también comentó no siento que uno deba cambiar por completo después de una enfermedad de hecho sigo teniendo los mismos problemas las mismas quejas de antes sigo siendo la misma persona creo que no he cambiado ni me gustaría cambiar por esas cosas sin duda el haber tenido conciencia de la muerte el saber que a los 28 años su vida podría acabarse para aquel momento el entender que quizás no iba a poder ver crecer a su hija le enseñaron a ser más fuerte yo estuve cuando llegaron los resultados de la operación yo estaba en el carro con ella sin cámara cuando llegó la llamada que decía que que daba un resultado positivo que mejor ejemplo de lucha de fuerza que tener una enfermedad terrible y sentirte terrible por dentro proyectar algo diferente escribe Eva le agradezco al cáncer el haberme devuelto mis ganas de vivir gracias cáncer por recordarme quién soy y de qué soy capaz la ex reina narraba que luego de la operación le costó muchísimo volver a mirarse al espejo verme me hacía sentir como una especie de frankenstein porque tenía un montón de cicatrices una en el pecho otra en la espalda una más de la cesárea que me hicieron cuando nació Miranda donde tú me veas desde el ángulo en que me veas hay una cicatriz eso me frustraba me ponía triste sin embargo me sentí mejor después de una entrevista que me hizo Jaime Bailey en la que se refirió a ellas como trofeos y como heridas de guerra más allá de las marcas que le dejó la enfermedad lo verdaderamente difícil para Eva fue vencer la incredulidad para aquella entrevista que le hicieron cuando había superado la enfermedad ella dijo yo todavía no termino de superar la idea de que tuve cáncer y es que ahí precisamente reside el peligro de este enemigo silencioso el cáncer destruye a la gente se las traga vivas económicamente por ejemplo a nosotros nos tocó durísimo porque el seguro apenas cubría una parte muy pequeña del tratamiento por eso yo creo que al final de nuestra historia hay un triunfo de la familia de un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para salir adelante y en el que cada uno aportó algo aunque no quería convertirse en un símbolo de nada ni menos en guía espiritual de nadie no se puede negar que la forma en que Eva llevó el cáncer la convirtió en un ejemplo para muchas mujeres que sufren del mismo mal quizás fue por simple instinto de supervivencia porque no quería perderse de ver crecer a su hija o porque simplemente no estaba dispuesta a dejar solo a su marido lo cierto es que al hacer público su dolor al tener la valentía de exponer una tristeza que afecta a las mujeres en su vanidad más íntima al mostrarse fuerte y atreverse a hacer bromas sobre su situación y sobre todo al no parar un solo día de trabajar y sonreír frente a la cámara del noticiero con una peluca puesta hacía inevitable estar en boca de todos la ex reina de belleza murió el 17 de diciembre del año 2011 no se por qué esta enfermedad se lleva a los a las mejores almas no se por qué Eva siempre será recordada como una mujer que luchó hasta el final de sus días con la mejor actitud posible para enfrentar cada obstáculo que la vida le presentaba en el camino una hermosa venezolana que nos dejó una gran enseñanza de superación y perseverancia lo quiero muchísimo gracias por acompañarme hoy si te gustó este video no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal activando la campanita de notificaciones y dejando tus comentarios no olvides no olvides